hola a todos bienvenidos al canal estamos de vuelta en minecraft para traerles un servidor de los juegos del hambre de suburban games de la versión 1.5.1 es para premio no premio aquí vemos a los admins a urbain, otip, angelitox, cerezano, lgmc a veces entra el creeper y por aquí está Daza 96 no está, Daza, por aquí Daza, a ver si no está por aquí, no se fue, se acaba de ir, no se a ver, ta 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 taan, no se debe haber ido, a ver, abran tengo una arena pero bueno y le dejo en la ip, en la descripción y le dejo la página, aquí está Daza 96, y le dejo la página del ranking, a ver que nos muere el ranking ban, de muertes, de bajas, de puntos y de bajas, todo esto, aquí está la cosa del consultar ban, ranking, ranking y aquí lo demás, voy a ir grabando partidas para subirla a mi canal, y bueno espero que les haya gustado, like, suscríbete, suscríbete y nada más en el siguiente video, hasta otra gracias 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 gracias